Bueno, recordad que no vale el Mozilla Firefox, vale el Chrome. Y voy a hacer primero el programa de la placa, que es muy fácil. Voy a hacer dos notas nada más, ¿vale? Y luego si queréis, hacéis las demás o hacéis otra prueba, si no os da tiempo. ¿Qué hago poniendo Google Chrome? Bitblock, con la cuenta que no sea del instituto, por favor. No, entra a tu aula nueva. Es que no puedo crear aulas, si no yo hubiera creado aulas y lo tendríais todo ahí. Simbionte. Venga, nuevo documento. Bitblock Robotics. Placa, le voy a poner nombre primero, que siempre se me olvida. Placa Tonistar. Ya la estamos liando. Placa. El zumbador está abajo del todo. Y lo he puesto en él. Profe, ¿no ves nada? No. En el 4. El negro con el negro. Que todavía tengo que explicar eso. ¿Va a sonar? No va a sonar. No va a sonar. El móvil y la placa se comunican por mensaje. ¿Vale? Entonces, lo que yo tengo que hacer es que cuando yo le dé un botón del móvil, se mande un mensaje aquí. Y este, cuando reciba el mensaje, tiene que hacer sonar el zumbador. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear una variable que se llame. ¿Cómo la llamo? Que esto tiene que estar aquí arriba. ¿Cómo llamo la variable? Mensaje. ¿Cómo la llamo? Nota, ¿no? Que en principio está vacía. Y ahora, cuando empieza el programa, tiene que leer la nota de un mensaje que le mande el móvil. Y eso se lee aquí. Bluetooth de la placa, recibí. Entonces, va a recibir do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Vale? Y ahora, si la nota es do, ¿qué tiene que hacer? Pues, sonar el zumbador con la nota do durante. Voy a poner medio segundo, porque si no, se hace muy largo. Ahora, en otro caso. Si la variable nota es re, pues tiene que tocar la nota re. Cuando yo copio, muchas veces me equivoco y no pongo lo que tengo que poner. ¿Vale? Entonces, asegurad de cambiarlo. No voy a hacer más. Si queréis hacer más, podéis ir duplicando y poned todas las notas. ¿Vale? Pero yo solo quiero que sepáis montarlo. Do re. Ya está. Ya está hecha la placa, sí. Lo compruebo y lo subo. ¿Cuánto ha tardado? Nada. Es muy fácil. Ayer lo hicieron y algunos se equivocaban porque no subían el programa. Me decían, no funciona. Digo, si funciona, hombre. ¿Cómo no va a funcionar? Hay que fijarse en las luces. Ahora está grabado. ¿Vale? Por ahora no hace nada. Ahora me voy a la aplicación del móvil. Nuevo documento. A ustedes no, a ustedes no los flipáis, pero yo que nací y no existían los móviles ni los ordenadores casi. Y era todo analógico. Pues tú imagínate, yo estoy haciendo esto y estoy flipando. Yo en mi vida hubiera soñado que hubiera hacer algo así. No existía. Hay que poner un botón. Esto siempre es lo mismo. Botón conectar a Bluetooth y desconectar. Se va a llamar conectar. Y este se va a llamar desconectar. Ahora voy a ir por una pastilla. Y ahora, voy a poner dos botones. Uno lo hizo, le dio más tiempo, lo puso en horizontal, puso las teclas. Bueno, eso a mí ahora mismo no me importa. Yo solo tengo, voy a poner dos teclas. Voy a poner B2, botón 2. Y botón red. Estoy pensando en cosas que podemos hacer, pero no quiero pensar mucho porque si no, no hacemos nada concreto que funcione. Y ahora, el código. Ah, y una cosa que siempre se me olvida. Siempre, siempre, siempre hay que poner esto. Esto siempre se me olvida. Es esta, la última. Y ahora, el código. Cuando le de al botón conectar, ¿qué tiene que hacer? Conectar. Cuando le de al botón desconectar, ¿qué tiene que hacer? Desconectar. Cuando le de al botón 2, ¿qué tiene que hacer? Enviar un mensaje a la placa que diga 2. Porque el programa de la placa es, si recibo el mensaje 2, toco la nota 2. Pero el mensaje es lo que pone en contacto a los dos dispositivos. Enviar mensaje a la placa Azul Core. ¿Qué mensaje le voy a mandar? 2. Ni 3, ni 4. 2. Y cuando le de al botón re... Re, ¿creéis que ha funcionado o no? Tenéis que haber dicho que no para que yo dijera, tu falta de fe resulta molesta. Venga, entró en Big Block. ¿Eh? ¿De quién es esa frase? ¿Tu falta de fe resulta molesta? ¿Qué poco, qué poco, qué poca gustura tenía la juventud. Mira, ¿ves? Conectar. Recordad que el número lo tenía aquí debajo. Que yo no lo veo. El 1127. Conectar. Con esto se puede hacer una canción de reggaetón. Dos notas y atún con pan. Atún con pan. Y un tío ha sido... ¡Eh, eh! Y ya está. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué pasa!